Increíble, pero cierto. Despedimos la primera mitad del año en una semana con diversas actividades en el Centro Cultural San Antonio. Comenzamos la semana con cine. Martes 28 de junio a las 19 horas. Premiada en Toronto y Cannes, Lawrence Anyways, del canadiense Javier Dolan, nos permite acompañar a Lawrence, personaje principal, en su decisión de transicionar de hombre a mujer, una de las producciones más alabadas en el tratamiento de esta temática. Y cerramos las actividades del Mes del Orgullo. Martes 28 de junio a las 19 horas. Las actividades organizadas por el Programa de Diversidad Sexual de la Municipalidad de San Antonio, junto al Centro Cultural, cierra con dos actividades. La primera es la intervención lumínica que llenará de magia y color el frontis del edificio municipal de Avenida Barros Luco. Miércoles 29 de junio a las 19 horas. Una jornada de risas y glamour es lo que tendremos en el show de stand-up comedy de dos grandes transformistas nacionales, Darcy La Divina y Fran Carrera. Se abre la convocatoria para los talleres de invierno. Mucha atención a nuestras redes sociales. Esta última semana de junio se abre la convocatoria para los talleres de vacaciones de invierno del Centro Cultural, con variadas opciones, sobre todo pensadas para que niños y niñas disfruten del tiempo libre en sus vacaciones. Cada uno tiene su formulario de inscripción. Todas las actividades son gratuitas. Personas desde los 12 años requieren pase de movilidad habilitado. Descarga las entradas en nuestra página web o retíralas en el mesón del Centro Cultural. Para más informaciones, búscanos en redes sociales como Centro Cultural San Antonio.